A las 12 del día, 51 minutos, vamos con otras noticias. Caracol, tres semanas después de haber sido mortalmente herido por unas personas venezolanas que lo habrían atacado con arma blanca, murió el pastor evangélico que les había brindado hospedaje en su vivienda. Diana Camacho, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué va la investigación? Buenas tardes, pues dicen las autoridades que estos pastores habían acogido en su vivienda cinco venezolanos. Meses después les pidieron que se fueran porque empezaron a identificar comportamientos agresivos. Finalmente, en enero, dos de ellos se habrían acercado a su vivienda y los habrían agredido con arma blanca. Pues el hombre, el pastor, quedó gravemente herido, se estaba recuperando en una clínica y lamentablemente falleció. Lo que se sabe de la investigación es que los hombres del CTI tienen varias cámaras de seguridad en su poder y están tratando de dar con la ubicación de estas personas. Eran las tres y media de la tarde del viernes 18 de enero pasado. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que estos dos hombres, según la Policía de Nacionalidad Venezolana, salen corriendo después del ataque con arma blanca que le habrían propinado a Óscar Hernando Zapata, pastor de una iglesia cristiana ubicada en el sector de Fontibón. Su esposa cuenta que los delincuentes, a quienes meses antes les habían brindado hospedaje en su vivienda, llegaron con la excusa de prepararles un almuerzo de agradecimiento y al primer descuido los atacaron. Escuché ruidos aquí en la iglesia, estaban apuñaleando a mi esposo, le propinaron 12 puñaladas, 5 en el tórax, una de ellas le afectó el corazón en dos partes. El líder cristiano fue trasladado a un centro asistencial en el que estuvo tres semanas hospitalizado hasta que falleció por la gravedad de las heridas. Sus familiares piden que haya celeridad en las investigaciones. Solamente el sábado cuando murió mi esposo apareció el CTI. Y realmente yo digo, o sea, tuvo que morir, tuvo que morir mi esposo para que alguien se preocupara por una vida. El año pasado, según cifras de la fiscalía, fueron capturados en Colombia 284 venezolanos por delitos de lesiones personales y homicidio. Para los expertos hace falta mayores controles migratorios. Por la falta de registro de algunos inmigrantes que han entrado al país, no han podido las autoridades judiciales identificar plenamente a la persona. El CTI asegura que analiza los videos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y dar con su ubicación. Pero hasta el momento no hay indicios de los asesinos del religioso. Pues dicen los expertos que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de justicia a la hora de estos casos de venezolanos que cometen delitos está relacionado con el arraigo. Pues ellos no tienen unos datos que puedan ser identificables acá para poder hacer esas labores de inteligencia. Por otro lado, dice la fiscalía que las lesiones personales y el homicidio hace parte de los 10 principales delitos por los que se han capturado venezolanos en Colombia. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.